... Atrapadas. Estas personas separan a sus vehículos mientras el nivel del agua crecía... ...convirtiendo las calles de Barranquilla en el noreste de Colombia en ríos. Nada podía parar los torrentes que se llevaban por delante todo lo que se encontraban a su paso. Tras la calma, las operaciones de limpieza, que pueden durar semanas. Durante meses, esta región de Colombia ha sido escenario de inundaciones. La época de lluvias este año está siendo la peor en la historia del país. Cientos de miles de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares. Mi casa quedó completamente destruida, como la pueden ver ahí, que vinimos hoy a ver si podemos recoger algo. El gobierno está gastando millones de dólares para ayudar a los damnificados. Y las previsiones de más lluvias indican que podría haber muchos más.